Hola, vamos con un nuevo vídeo dos en uno. Es decir que tenéis dos recetas en un solo vídeo. Por un lado los espaguetis y por el otro la salsa de langostinos. Como veis empezamos por los espaguetis mezclando los huevos, la harina y la sal. Y como veis nos ayudamos de la Chefsense. Quedará una masa algo pegajosa y mientras se acaba de formar enharinamos la encimera. No hay que amasar, así que en cuanto se forma la masa retiramos, presionamos para compactarla, enharinamos la superficie y la envolvemos con papel film. Y la vamos a dejar en la nevera un par de horas. Mientras vamos con la salsa. Ponemos un cazo al fuego, chorrito de aceite. Y añadimos las cabezas y las pieles de los langostinos. Salpimentamos. Y para aromatizar vamos a añadir una cabeza de ajos cortada por la mitad, un par de hojas de laurel y si lo queréis con un punto picante, un par de guindillas. Removemos bien hasta que coja color y añadimos el agua simplemente para cubrir los ingredientes. Subimos el fuego y cuando rompe el hervor lo dejamos entre 15 y 20 minutos. Por otro lado ponemos una sartén al fuego, chorrito de aceite de oliva virgen extra y añadimos la cebolla bien picada. Removemos. Salpimentamos. Vamos a añadir también un pellizco de orégano y dejamos pochar a fuego lento. Vamos ya con los espaguetis. Retiramos la masa de la nevera. Enharinamos la encimera. Aplastamos un poco la masa. Hacemos porciones. Y las extendemos con ayuda del rodillo hasta que tenga como unos 3 milímetros de altura. Y lo vamos pasando por la alisadora de masa, estrechándola cada vez más y enharinando de vez en cuando para que no se nos pegue. Vamos a hacer clic. Cuando ya tenemos el grosor que queremos, la cortamos en función de los largos que queremos que sean los espagueti y la vamos a dejar reposar un mínimo de 25 minutos. Volvemos a enharinar para que no se peguen los espagueti entre ellos y ponemos la extensión para cortar la masa. Y ahí vienen. Los volvemos a enharinar. Ya os digo que si no están bien enharinados, acaban pegándose entre ellos y se nos apelmazan. Reservamos los espagueti y ahora vamos a rematar la salsa. Evidentemente la cebolla no ha estado al fuego todo este rato. La tenemos bien pochada. Añadimos los langostinos. Removemos hasta que cojan color. Y después los vamos a flambear con jerez, con coñac. Yo utilizo birransi, que es vino añejo. Y cuando ya se ha consumido el alcohol, añadimos el caldo. Y como la pasta fresca se hace tan rápido, la añadimos. Procurad que no se os apelmace. La dejamos un par de minutos y ya estará lista. Y a la mesa. Como huele esto, eh. Una maravilla. Ahí mira, se me... Se han apelmazado un pelín los espaguetis. A ver, con langostino. Sabrosísimo. Un golpe de sabor a langostino potente. Igual habría que suavizar un poco el caldo. Porque realmente es fuerte. Pero muy rico. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta luego. ¡Gracias!